Yo soy el 7 para tu suerte, ya regresé y andamos al frente, tu imagen es esa diamante, pero volvemos a tumbarte, tanto sicario de sacapuntas no me la aguanta Que rollo gente, bienvenidos a otro gameplay, esta vez vamos a estar jugando de Marina de México Pues vamos a andar patrullando, vamos a ver si hacemos algunas llamadas por ahí Y pues vamos a ver que sale gente, estamos usando un nuevo blindado Pues ya lo han visto por ahí, yo creo que el blindado que usan los de la Marina y pues vamos a probarlo, a ver que tal amarra Así que pues vámonos Vamos a estar patrullando por este lado, por la sierra, entonces vamos a ver que rollo Siempre por aquí se supone que se activa el, como se dice, la gente de la maña, entonces mira por ahí hay uno Ah no, quien sabe por donde Eh, a ver si nos apoya, eh, bueno llega el apoyo porque siempre que pido aquí refuerzo siempre tarda bastante en llegar Entonces no sé si sea por la zona o como de que se buguea por ahí, no sé Eh, pues ahorita no hay nadie A ver que rollo Yo creo que de este lado Mira ahora me están quedando mal, de una vez vamos a poder, eh, aquí el, fíjate que no he puesto más camionetas Y de hecho ya tengo más camionetas de aquí de la Marina, pero no lo sé pues, entonces vamos a ver que onda, mira mis compadres Les tiramos viejo A atorarles, solicitamos apoyo aquí de dos camionetas de la Marina por favor Vamos a ver a quien le, le disparan estos, estos compas No, también a ellos, ellos también, a ellos también, tírenle, tírenle viejo Tírenle, 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 ahí sabe, ahí ya llegó el apoyo Tírenle, tírenle, no, allá no, allá no, allá no, allá no Ese el problema, que cuando pides apoyo Aquí van a tirar a, a todo lo que se mueva, compa O sea Nos bajamos o, o, en el, compa Ahí sabe, ahí ya lo reventaron A vos, compa Lo remangamos también, ese Acá había uno, ¿no?, que se fue para abajo Tírenle de ahí abajo, compa ya está ya está ya está y le puedes tirar si lo puedes tirar o agua de agua que nos vamos para atrás digo para frente ahora de patraco para ahorita que salga del hoyo ese es de compilla y vamos a tirarles de esto los que andan por acá abajo nada más que cuando es poner con esta camioneta bueno con esta camioneta con este con el trainer eso compita les da igual si son soldados o no pero le van a disparar todo lo que esté que tenga arma que esté disparando y cualquiera que vean como amanecer van a empezar a disparar así que pues ahí disculpen si ven que de repente como se dice ven que tumban a los de la marina ese compa también esto también tira de compartir el tiro ahí estamos 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 vaya una copia que nos bajamos gente ahorita nos bajamos más que aquí está un poquillo más más turbio el asunto ahorita bien por acá acá de ese lado también había vamos prea y tus copas quítese hombre imagínate andar caminando bien tranqui como si no hubiera pasado nada y ahorita acá el topón que nos metimos por ahí pero con papel de pl pl ingesú nada por ahí por arriba del cerro el vato en la neta está implacó con la camioneta está de ese blindado de no sé ustedes pero me gustó bastante pues mis compas no no ya los viejos estos se supone que deberían de aparecer por aquí no en teoría a ver vamos a ver por acá por el mapa y sí sí por aquí deben de aparecer no sé qué rollo nos vamos a patrullar más para allá enfrente o qué a ver vamos a para allá ahora para allá hay que dar la vuelta compitas vamos para allá vamos a quitar la sirena nada más y en camino para 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 palet bueno quiero ir para paleto allá también se pone como se dice se pone caliente el asunto entonces yo digo que nos vamos para allá y y pues allá no nos pegamos lo mejor hacemos una persecución por aquí o en él bueno es que no sé agua que me arremango las señoritas compromiso compromiso vamos a de este lado sí porque de todas maneras me tenía que cruzar para para este lado por el puente no porque pues por allá no hay camino entonces vamos por aquí y a ver ah ok 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 no 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 yo la yo la regué era por allá arriba ya me acordé era por el cerro ni modo pues nos vamos por aquí también vamos para allá enfrente y a ver qué es lo que nos topamos ingesú como magia tiene lo compartir en el estilo de piel nos bajamos que nos bajamos nos bajamos son dos camionetas quiero compartir leer no dejen vivo ni uno al fondo al fondo y que regargarle compas con estos blindados muerto otro vamos para allá enfrente vamos por enfrente quítese quítese compa vámonos para enfrente mi compa no se pudo bajar vámonos cuando se suban se suban se vamos a reparar la camionetona o se está cayendo uno no viejo yo te ayudo no no se pudo subir suban se compadre hombre como tardan para subirse los viejos estos vamos a esperarlo hay que darle su tiempo no 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 te adelantes viejo porque nos va a explotar aquí al lado no se mueve de muerte bájate 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 y tú malo creo que si eso volvió contra y ahora no me no me sacó el f9 que todo problemas problemas de aquí con la gente no suban donde vamos a lo dejamos que lo dejamos arremangue hay un gas y todas las camionetas que se suponieron por aquí pégale machín compa pégale 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 aguas viejo aguas viejo vamos a solicitar apoyo aquí de un afilberado por favor que nos apoyen con aquí con el tiroteo con la balacera aguas aguas estos compas no se van a tírenle también a ellos tírenle también a ellos se nos duele el apoyo no hombre loco aguas 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 compa vamos a grabar aquí para hacer la miniatura compías no no le disparen a ellos nos vamos por un ladito por un ladito vamos a voltearlos ahí estamos compa vamos a hacernos para atrás que está duro que está duro acá el topón gente vamos a solicitar de volada es que no sé por qué no me agarra el f9 ahí está vamos a eliminar vamos a eliminar tírenle, 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 tírenle que se volvieron contra solo ahora sí el apoyo ahora sí el apoyo a ver si nos van para abajo los compas Tírenle, tírenle viejo, tírenle Estuvo acá peligrosón Ah, no se agarran ese viejo Acá nos vamos a tener que bajar compitas No, así no nos ayudan gente El apoyo llega y se va para abajo derechito Vamos a bajar por aquí Ok, vamos a eliminar esos compitas Porque les digo, si no van a empezar a dispararle Vamos a poner aquí nuestros compañeros Los chidos, los chidos 2, 3, 4, 5, 6 6 compañeros, vámonos De volada, de volada Suense copas, suense, suense Vamos a reparar la camioneta Ya estará No, 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 aquí te pones de más, ¿verdad? Sí, sí, sí Vamos por allá abajo Ah, ya vi Primero se suben aquí, luego atrás, ¿no? No, compito, por ahí Así no era, así no era Vamos por allá abajo a ver qué rollo Aquí estuvo peligroso Con el topón, gente Oye, nada más que Au, compa Que se nos por aquí Por Por allá abajo están los Los demás Mira, ese es de la marina Vamos a eliminar lo que ese es el que expone hace rato ¿Onda? Lo pasa Lo eliminamos Y parece ser que ya no hay nadie, veo Y parece que es código 4, gente Muchísimas gracias, muchísimas gracias Vámonos Para allá arriba A ver qué onda Y a ver si podemos pasar Solicitamos aquí el SMF Nada, a eso los dejamos aquí, ¿no? Ahí que se encarguen ellos Sí, porque de aquí que terminamos nosotros No, hombre, va a estar bien Así que ni modo, ni modo, ni modo Vámonos, vámonos, vámonos ¿Qué dice ahí? A ver Con esto sí los puedo frenar A ver, a ver Esa no me la sé, compa Oh, sí, sí, sí No, no me la sabía, compa No me la sabía Bueno, seguimos patrullando Seguimos patrullando Por aquí, por la ciudad Digo, por el Por acá, por esos rumbos del Del ranchito ¿Panemos eso, compa, o qué? Arre Ahora vamos a Hacerle el alto a la No, espérate A la silver Eh, 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 iniciemos persecución, gente Mira, sin querer Iniciemos persecución Vamos a solicitar apoyo de una silverado Hay que nos brinda apoyo con la persecución Pues sí, va, porque, ¿qué más? Oh, 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 hay que manejar acá un poquito con cuidado Recuerden que tenemos un blindado Pesa bastante, yo creo que decía de pesar unas ¿Qué? Unas cinco, unas cinco toneladas Señores, en el centro, por favor Enseguen el vehículo Vamos a Si no, si no se detiene el compita Vamos a A reventarlo Ah, no, pero con eso Con los Que traigo No, no se pueden reventar Jaja Entonces le hacemos el A3312 Inga, miren cómo está Este blindado Mira, y lo vamos a polarizar A ver qué rollo Vehículos, men, yo Vamos a polarizarlo de volada Uf No, chulo Waxin Algo bien, algo bien Vamos para allá Quita los viejos No me los voy a remangar Yo voy como si fuera Acá una Un carro ligero, eh Ahí vamos a darle un llegue Señor, venga el vehículo, por favor Vamos A hacerle la La A3312 ¿Nos frenamos o qué? No, 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 no Nada más que este camión tarda en En acelerar el vato Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Ahorita nada más con un pequeño llegue Van a ver cómo lo vamos a tronar Inga, su, inga, su Eh, eh, eh Uy, uy Casi le caemos encima, eh Le damos otro llegue Vamos por allá Ahí nos está apoyando No, compa Pero cuidado con los civiles Se remangó al de la moto Vamos para allá Vamos para allá, compa En camino, en camino Ah, no Se está apoyando El bloqueo Uno de la Guardia Nacional Lo voltearon, lo voltearon, gente Ahí estamos, ahí estamos Ya no puede Ya no puede Aquí Detén Vamos a... Yo creo que lo vamos a... No, es que si le tiras... Ah, no, no Pero con eso no Vamos a poncharle llantas, compa Vamos a poncharle llantas A ver desde adentro Cómo se ve No, hombre No, no voy a... Casi no se ve, compa Bueno, sí, sí se ve, ¿verdad? A ver, a ver Oh, el instable He ponchado la llanta Y se estampó, el vato Vamos a ponernos enfrente Señor, ya no tengo escapatón Por favor, encienda el vehículo Y el vehículo Con menos arriba, por favor Hombre, que me pongo nervioso Y no sé qué tanto digo Vamos a ponchar la llanta otra vez Vamos a... Ey, parece que no le había ponchado la llanta ¿O cuál llanta le ponché? Ya ni me acuerdo, compa Vamos a... No, no, no No, no le ponché ya Ahí está La trasera ya se la ponché, compita Vamos a frenarnos por aquí Aquí lo vamos a atorar al viejo O váyase corriendo también La que usted quiera Vamos a... Seguir con la persecución Ahora al compa va a pie Gracias, qué buena, camión Vamos a sacar al Taser Ahí está, compita Manos arriba, compa Manos arriba De volada, de volada Manos arriba Ahí estamos Ahí está cargando mi pistola Eh, qué loco, eh ¿Cómo se escucha? Ahí estamos Vamos a ponerle las esposas Digo, ah, sí, 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 sí Vamos a ponerle las esposas Y ahí quedó nuestra persecución Con esa... Con el señor de la Silverado Viejo, ¿por qué le corría? Oiga ¿Dónde está su camioneta? Vamos por allá No lo vamos a llevar Vamos a tomarlo Muchísimas gracias Ahí a los elementos de la Marina Que nos apoyaron con la persecución Vamos por... Ah, caray Ah, caray Bueno Yo creo que... Desapareció la camioneta Vamos a tener que revisarlo Y... O no Lo liberamos Vamos a revisarle primero Ahí, flojito y cooperando Oiga Vamos a revisarle A ver qué es lo que traía A mi compa este El problema es que... Ah, mira Un poco un rato ¡Eh, eh, eh! Pues... ¿Qué cochinero traía el vato? ¿Qué le hacemos a este compilla? ¿Lo mandamos con San Pedro? ¿O que vengan por él? No, pues es que es gente de la maña Pues ya saben, ¿no? Ya saben qué le pasa a los que se portan mal Entonces vamos a... Nos lo vamos a llevar Nos lo vamos a llevar, gente Pero no por aquí Allá por un lugar donde... Donde nadie... Donde nadie nos encuentre Donde nadie nos vea Eh... Creo que... Si lo pongo las... En el asiento de atrás Sí, calará A ver... No, porque se va a subir Ya me acordé No, pero no lo llevamos así en el mío No pasa nada ¡Súbense, compas! ¡Móvense, móvense, móvense! ¿Por qué se sube ahí el vato? Teniendo tantos lados y... Y se sube... ¿Cómo se dice? ¿Onda? Bueno, lo eliminamos No pasa nada Vamos para allá ¿Por dónde nos lo llevamos, gente? ¿Nos lo llevamos ahí al río, no? Ya sé, ya sé dónde Sí, 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 sí Vamos para allá Porque aquí estamos por los ranchos Entonces yo digo que... Igual por aquí no se dan cuenta ¡Oh! ¿Lo levantamos a la pila o qué? No, se van a dar cuenta No queremos ensuciar ahí Vámonos por allá Por el río, gente Yo creo que por ahí Sí va a estar más acá ¿Cómo se dice? Nos vamos a ir a dar un chapuzón nomás No pasa nada, oiga O no, lo llevamos allá al río Digo, a las montañas Qué difícil decisión Pero estoy viendo camino Entonces vamos por allá Vamos por allá Para las montañas, gente Vamos por allá Vamos a hablar por aquí Por la izquierda, de volada Vamos a ver, compita Allá lo vamos a tirar, viejos Pues nada Muchísimas gracias también por el apoyo Los invito a que se suscriban Ahorita si ya están en este punto del video Los invito a que se suscriban Que dejen su like Que activen la campanita Pues así ¿Cómo se dice? Vamos a quitar la sirena Ya me enfadaron Así nos apoyan Con... ¿Cómo se dice en el canal? Ya somos 8000 Si somos 8000 Ya no estoy seguro La neta Ya casi somos a 10,000 ¿Cómo se dice? Suscriptores Entonces No sé si Quieren que planee algo O... O quieren algún especial No sé La neta No sé No sé si Si quieran algo así Un especial O seguimos haciendo videos No pasa nada Pero... Pues si estaría acá Más locochono Estaría... Estaría bien hacer como un tipo especial Eh... El vato... Se le ven las patas por ahí, ¿no? Eh... Andale No me... No me quede mal No me quede mal Blindadón Aquí con toda la gente No me va a quedar mal Usted sí puede subir 4x4 y todo el rollo Oh no, 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 no Súbase, súbase Y sí, pues ya somos... Somos ya... La comunidad ya está creciendo machín Entonces... Yo digo que... Que sí estaría... Que amerita un especial O algo así Yo creo que por aquí lo dejamos, ¿no? Ya subimos demasiado Mira De este lado, compitas Vamos a bajarnos No creo que... ¿Cómo se llama? Nah, no creo que... YouTube me vaya a decir algo Pero... Nah, no creo Vamos a bajarnos Bajamos al viejo No, hombre, oiga Es que ustedes no... Es que por eso no se deben portar mal O sea, tienen que irse por el buen camino Si se va en chueco Pues ya sabe qué le pasa Aquí estamos nosotros Puro elemento de la marina Vamos a ponerlo por aquí A ver Vamos a ponerlo por aquí Por este lado Lo libramos Y de rodillas De rodillas Te pido Te ruego Te digo Últimas palabras, compita Nada Seguro Porque ahí Lo vamos a mandar allá con San Pedro Vaya para que nos lo salude ¿Todo bien? Va, va, va Bueno, ni modo, gente Llegó su hora Ahí estábamos Ya saben No se deben de meter ahí En lo chueco, gente Vamos a subirnos No, es que el blindado está pasado de lanza Sí, la neta sí está pasado de lanza Vamos, gente Yo creo que con esto Terminamos el gameplay ¿O qué? Te digo que sí, ¿no? Sí, sí, sí Vamos a Nada más vamos a A bajar Y pues nada Vamos a Retirarnos Ahora sí Ahí está Se van a subir los compitas Así es Así es Yo no sé Si gusten algún tipo de Les digo De especial Porque Oh, es verdad Bueno, no, no pasa nada No pasa nada Iba a decir algo Pero mejor no Mejor no Ahorita Como se dice He estado Modificando algunas camionetas Ahí para Tengo una F-150 De aquí de la marina Pero ese va a ser para otro Gameplay El próximo video Será de 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 Fuerzas especiales Nada más que Hagan de cuenta Que ya tenía Ahí algunos Algunos Bueno, más bien Ya tenía el operativo Pero No, no No salió como yo quería Entonces Tengo que volver A hacerlo Y pues Para que quede al 100 Porque si no me gusta Pues Yo siento que no le va No va a tener tanto apoyo Ingazo, ingazo Entonces Pues sí Muchísimas gracias Yo los invito A que le estén Dando like Siempre a los videos Que se suscriban Y que activen la campanita Para que cada vez Que suba videos Siempre les llegue La notificación Y así puedan estar viendo Ingazo, ingazo Pueden estar viendo Los gameplays Y no se pierdan Ninguno Entonces Pues nada Viejos Yo creo que Hola, hola Ahí estamos Tronando piedras Y todo el rollo Hola ¿Qué rollo? No sabía que se podían Tronar las piedras A ver A ver Ingazo, ingazo Todo bien Oiga, todo bien No pasa nada Pues ahí estamos Así quedó El gameplay Así que Muchísimas gracias Por quedarse hasta aquí Espero que les haya gustado Este Este gameplay Y pues nada Viejos Que se la sigan pasando bien Nos despedimos Y nos vemos en otro gameplay Bye